Como te digo, vamos a practicar ahora, esta noche, una cena y no mucho más. Mañana tenemos un vuelo, tenemos un viaje, tenemos que descansar también un poco la cabeza, pero siempre enfocado en el viernes, que como te decía, creo que es un partido más importante para nosotros y es muy importante que no nos sobrepase la energía y la ansiedad, porque quedan tres partidos todavía. Nosotros vamos a pensar en el viernes y solamente en el viernes, y como hablábamos por ahí entre nosotros, es un partido de básquet y tenemos que ir partido partido. Sin embargo hay que rematar a este bócal, ¿no? Con la jerarquía, con los jugadores. Tal cual, como te digo, nosotros no lo tenemos que llegar a ser nunca, eso es lo primordial para nosotros. El viernes va a ser una batalla, ellos saben jugar, ya no ganaron y nosotros tenemos que agarrar esa energía y las ganas que tenemos en salir adelante para frenar y para jugar al baque y como también decía, hacer todos los detalles que el cuerpo técnico nos da para que haya más posibilidades que podamos llevar el cuerpo.